¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no es lindo! ¡Como dos imbéciles en su primera cita! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Formación! ¡Afirmativo! ¡Bien! 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 ¡Muérdeme a tu mujer! ¡Muérdeme! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Muérdeme! ¡Oh, sí! ¡Reagrúpense! Enterado ¡Muérdeme! 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 ¡Lorzada! ¡Muérdeme! Necesito ayuda por aquí Tenemos que salir de aquí Si tienes algún plan, escuchémoslo Conozco a alguien que vive por aquí Tiene un vehículo Es un Junker hecho polvo Pero se mueve ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí Hay un campamento ahí Entonces, ¿tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles Busco a alguien Cállate, Bird No sé qué decir Seguro que hay sobrevivientes muy lindos No parece que no